Es el cargo de la profesora Maura. Un saludo a todo... A todo el personal de ADECOPA que está presente, que nos ha permitido estar acá disfrutando de su campeonato de atletismo 2024, categoría U11-U15. Estamos a través de Victoria en Atletismo. No olviden suscribirse. No olviden darle like, darle click a esa manita, a ese manito con el dedito arriba. Denle me gusta. Apoyemos el canal, apoyemos el atletismo infantil. Compartan, compartan con sus amigos y familiares. Compartan en sus colegios. Mañana estaremos de nuevo en una transmisión de la segunda jornada y posteriormente también el día jueves en la tercera y última jornada de este campeonato de atletismo ADECOPA. Asociación de colegios particulares, amigos. Se va la partida. ¿Listos? Partida. Y comienzan entonces así los varones de la categoría U15, los mil metros planos. Son dos vueltas y media, completando los primeros 100 metros. Deben guardar energía para el resto de la competencia. Corriendo por el carril uno para hacer menos distancia. Veamos si el atleta que va en la punta la mantiene. Mantiene ese primer lugar. Ahí vemos que está desacelerando, pudiendo ser alcanzado por el atleta que va de segundo. ¡Tienes que pegarte! ¡Vamos, Marcelo! 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 ¡Gracias! Acércate a cámara y llamada, por favor. Se mantuvo, se mantuvo. Vamos aquí, pelea por el tercer lugar. ¡Gracias!